Hola, aquí en su segmento Salud Emocional. En este caso vamos a tratar un tema bastante importante debido a la condición de confinamiento que hemos tenido durante casi tres meses. Frecuentemente esto desemboca en una ansiedad un poco atípica, pues es una situación de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, a quién creerle, de titubear entre si me pongo el barbijo todo el tiempo o no me lo pongo, si doy la mano o no doy la mano, si ya estamos en el pico o no estamos en el pico. Y bueno, entre los muchos trastornos que puedan aparecer en una situación como esta están los trastornos obsesivo-compulsivo. Entendemos que la ansiedad es la base de este trastorno, como de muchos otros. La ansiedad pertenece a la familia del miedo y es un miedo, por así decirlo, que no es exagerado, pero es una tensión constante que nos afecta. Entonces, bueno, primero hablaremos de los indicadores que pueden aparecer y que nos indican una probable crisis dentro de una familia que está confinada. Entonces, en primer lugar, alteración de los patrones del sueño, ya sea que duermas mucho más o mucho menos de lo que usualmente duermes. Esto es un aviso. Dos, alteraciones en los patrones de alimentación que comes mucho más o mucho menos de lo que usualmente comías. Estallidos emocionales inesperados que pueden ir salpicados de violencia física y verbal, pero sobre todo son abruptos, inesperados, en fin. También puede aparecer consumo inusual tanto de alcohol como de algunas drogas. Y por último, abuso sexual. Estos son los indicadores de que la familia en confinamiento está en crisis. Y una de las cosas que nos pueden ocurrir cuando estamos en crisis es que nos volvemos obsesivos y compulsivos. Entendemos por obsesión pensamientos fijos que aparecen en nuestra cabeza todo el tiempo sin que nosotros podamos hacer gran cosa para eliminarlos. O sea, es como si nos corretearan, como si perdiéramos la voluntad sobre ellos. Y las compulsiones tienen que ver con actos repetitivos que a veces tienen alguna relación con la situación y a veces no. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las obsesiones, querer tener la versión correcta de los hechos. Y ustedes saben que en una situación como la que vivimos, con tantas publicaciones de todo tipo, es muy difícil, muy muy difícil saber si cuál es la veraz. Sentir que nos podemos contagiar en cualquier momento. Y entonces, así como que estar, ¿para dónde me hago, verdad? Porque el virus es tan pequeño y no lo veo, no sé cómo defenderme. Como si las medidas que nos dicen no fueran las mejores o las que necesitamos para evitar el contagio. Tres, sentir que ya tenemos los síntomas y entonces empezamos a sentir cosas en la garganta, a estornudar, a no poder respirar y todo eso son manifestaciones muchas de las veces de ansiedad. Cuatro, apelar a fuerzas paranormales. Esto no falla. Nos ponemos medio mágicos y empezamos a creer que hay espíritus nocivos o seres extraterrestres o cuestiones de este tipo, ¿verdad? Y los pensamientos vuelven y vuelven y vuelven y nos ponen más ansiosos. Cinco, recurrir a un tema en particular y no salir del mismo. Entonces, puede ser un partido de fútbol, puede ser una serie de suspensos pero nos volvemos temáticos, temáticos y no nos salimos de ahí y no nos podemos salir fácilmente de ahí. Curiosamente, los temas no son propiamente para tranquilizarnos. También suelen activarse recuerdos desagradables como un accidente, una muerte, una infidelidad y se vuelven temáticos de la convivencia. Volverse fanático de una creencia religiosa. Entonces, si la abuela usualmente rezaba el rosario una vez al día y lo reza quince veces. Y tener fantasías sexuales todo el tiempo. Tan procijo. La ociosidad es la madre de todos los niños, ¿verdad? Y los niños tienen una confección bastante divertida. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los pensamientos. Pero resulta de que complementamos este asunto con las compulsiones que son actos repetitivos. Entonces, nos podemos lavar las manos cincuenta veces al día, portar una cruz y enseñarla a quien se quiera acercar, estar rezando todo el tiempo como la abuela, que eso es más que obsesividad, también hay compulsión, estar limpiando y desinfectando todo el tiempo la casa, acumular cosas insignificantes como la bolsa de las papitas o el empaque del jugo y no deshacerse sin tener una razón real. Usar el cubrebocas a las 24 horas hasta cuando estés dormido y también comer y beber todo el día. Todos estos son actos que pretenden bajar la ansiedad que generan las obsesiones, pero resulta de que son contraproducentes muchas de las veces. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, ahí les van. No son la solución, pero son sugerencias que les podrían ayudar. Primero, buscar otros temas de interés sin abordar el asunto de la pandemia. Por favor, dejen de hablar de pandemia. Ya sabemos que estamos en pandemia, sabemos que tenemos que guardar distancia, respetar el confinamiento, pero hay muchísimas cosas que tratar. Otorgar el beneficio de la duda a las versiones catastróficas. No creernos todo. Tres, verificar la confiabilidad de las fuentes de información. A veces no verificamos. A mí me ha pasado. Y entonces, bueno, ando repartiendo mentiras por todo el mundo. Buscar rutinas de ejercicio y cumplirlas sin exceso. O sea, una rutina, no sé, de lagartijas, de sentadillas. Esto ayuda a que el organismo se salga y se centre la atención en él. Bajar un tutorial de meditación y por lo menos hacer tres veces al día este pequeño ritual. A veces son ejercicios de cinco minutos, así que no les va a ser pesado. Jugar. Jugar en la familia. Jugar en el buen sentido, ¿no? No sé, a las damas, al turista, a lo que quieran. A lo que quieran. El juego acerca, se comparte y nos da seguridad. Leer sobre temas de interés para la persona. Si a ti te interesan los barcos, pues ponte a leer sobre barcos. Si me dices que no tienes libro, ahí está el internet. Y si no tienes internet, pues que te platiquen otros, las cosas que te gusta escuchar. Ver películas que no traten de dramas ni de violencia. Bastante dramática es la situación como para agregar algo más. Y expresar entre sí cómo se siente cada uno de los miembros por lo menos dos veces al día. En la mañana y en la noche. Compartir los sentimientos nos da seguridad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Arturo Etienne y los espero en otra emisión de Salud Emocional. Gracias. 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 Gracias.